hola hola chicas cómo están bueno en esta ocasión les traigo un vídeo muy diferente a lo que están acostumbrados a ver aquí en el canal pero como muchos de ustedes ya saben que acabo de hacer mi línea o mis uñas pres neos que aquí les muestro este diseño o si lo tenga al revés pero déjese los volteo ya sé que ahorita mis uñas mías las naturales están feas de hecho y traía uñas acrílicas que yo me había hecho pero me las quité para hacerles este vídeo porque he recibido muchos mensajes que les muestre cómo es que yo me pongo las pres neos o qué debo de hacer para la preparación de mis uñas naturales para ponerme este tipo de uñas ahora este tipo de uñas chicas ya vienen en listas para que ustedes solamente se las pongan y les pueden durar mucho tiempo de hecho puestas te pueden durar hasta dos semanas depende el cuidado que tú le des como todo debe tener un cuidado pero te las puedes retirar y las puedes volver a reutilizar en otra ocasión así que esta es la ventaja de tener unas pres neos estas que están aquí viendo que de hecho todas las que están en mi página web son en gel así que todas las pinturas todos los colores son gel y pues eso es mejor calidad así como bien el se viene con 10 uñitas y también viene agregado una lima esta lima pequeña pero que te va a hacer la función perfectamente trae aquí dos colores azul y rosita me gustó mucho este este color así que decidí escoger estos pero si viene con esta limita esta lima es para que tú te vayas a preparar tu uña natural y cómo es la preparación ahorita lo vamos a ver pero les quiero mostrar también que en su kit de uñas viene también un pegamento este pegamento que está aquí viene con su kit de uñas y ustedes lo pueden utilizar hasta dos o tres veces por cada puesta así que también viene con su pegamento y por último viene con un empujador de cutícula este palito que está aquí y esta parte de aquí arriba es lo que nos va a ayudar a empujar la cutícula ahorita vamos a estarlo viendo aquí conmigo pero si les quería dejar saber que estas tres cositas vienen en su kit de uñas bueno al momento de que ustedes escogen su diseño les pide que escojan una medida esas medidas son la medida de su uña lo que es el ancho de la uña muchos se confundieron por la medida de corto a largo y no chicas es la medida de lo ancho como pueden ver está la extra small small medium large y la que es la última chicas esa es para que las personas que tienen los las uñas más diferente o sea que todas las uñas son diferentes de hecho mis uñas si yo me mido una en esta en esta mano izquierda me queda perfectamente en la mano derecha y hay personas que no tienen diferentes tamaños en los 10 dedos esa es para las personas que tienen los las uñas así pero la mayoría tenemos la medida mediana que yo traté de responder algunos mensajes y les dejé saber que la medida mediana es la más común esta chicas es la medida mediana como pueden ver esta es la medida mediana de la uña de lo ancho mis uñas no son ni muy delgaditas o sea delgadito de esto ni tampoco son muy anchos estas se ven feas porque todavía tengo un poco de acrílico en la parte de arriba necesito también de cortarlas pero sí como pueden ver o sea no son muy anchas así que esto para mí es la medida mediana pueda que llegue a ser un una entre estas es no pero este no casi por lo regular somos medida mediana ok chicas para que ustedes escojan la medida correcta para que les quede perfectamente al ancho de su uña y no se vayan como que otra vez pueda ser un asmo una miriam o que nomás lo hagan el tanteo si quieren que les llegue perfectamente y que sea la medida a los números que va cada tip cada uña de éstas tiene un numerito entonces cada medida de chico mediano o grande viene con cada numerito de uñas para que ustedes se midan sus uñas y puedan escoger a la medida correcta o si no está ahí ustedes me la mandan a mí y yo les hago sus uñas especialmente a ustedes es tomar una de estas cintillas no sé en realidad no recuerdo cómo se llama el nombre tantas veces que mi mamá lo menciona y ahora se me tuvo que olvidar pero es tomar una de estas la cámara si lo está captando ok ahí está tomaron una de estas y irnos por los centímetros estos centímetros entonces lo que vamos a hacer es esto medirnos del 1 por ejemplo aquí el 1 y mi uña termina a 24 2.4 centímetros ahí termina mi uña entienden esa va a ser la medida en la página chicas donde ustedes entran a ver los los diseños les puse una foto de una información de las medidas entonces ustedes ahí se van a basar por esa imagen para que ustedes sepan escoger su medida correctamente espero y ustedes me entiendan chicas si tienen alguna pregunta mándenmela yo voy a tratar de responder todas las preguntas como lo he estado haciendo simplemente que quería hacer este vídeo para explicarlo un poquito más detallado no está muy profesional el vídeo pero este lo estoy haciendo con mucho cariño y con la forma de que ustedes me puedan entender más así que ustedes lo van a estar haciendo con cada uno de sus dedos van apuntando o esté en este dedo esta medida en este otro en este otro y ya o si ustedes van a escoger su medida correcta ok chicas así que yo les recomiendo que utilicen una cintilla de estas una regla no sé lo que tengan a la mano para que se pueden hacer sus medidas de sudeste pero como les digo la mayoría son medianas rara es la vez que sean extra small esas son las uñas más más chiquititas de la small medium y large este entre esas tres la mediana es la más común así que en este vídeo también les voy a mostrar cómo yo preparo mis uñas que de hecho están súper feas me acabo de quitar mis uñas acrílicas como les había mencionado así que vamos a comenzar yo voy a estar utilizando este set que la verdad sí me hizo súper bonito fue el primer set que yo realicé de press nails y la verdad que me encantó muchísimo así que otra cosa les quiero dejar saber que todas las uñas chicas van este ya desinfectadas van muy limpias para que no tengan ningún pendiente así que todas 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 la desinfectó con con alcohol para que todas lleguen súper bien a sus manos ok así que yo ya con mis manos limpias y desinfectadas chicas porque es muy importante ya que no vamos a estar poniendo uñas es muy importante que desinfectemos nuestras uñas nuestras manos y que nuestras manos también estén en limpias vamos a comenzar por poner esas presenios en mis uñas feas que están ahorita la ventaja de estas presenios chicas es de que se pone súper rápido y no tardas horas como que te están haciendo tus uñas o que no tengas cita por hacer tus uñas o como ahorita con la situación en la que estamos hay muchos lugares cerrados que ya poco a poquito están abriendo pero no la mayoría entonces para tener así como que tus uñas y de hecho como les mencioné al principio pueden después quitárselas en una semana ya se aburrieron esas uñas se las pueden quitar las pueden guardar y las vuelven a reutilizar en otra ocasión así que esa es la gran ventaja de unas presenios bueno voy a comenzar con mi empujador de cutícula que es este entonces lo que voy a estar haciendo es empujar mi cutícula la voy a ir empujando poco a poquito lo voy a estar haciendo muy levemente y haré lo mismo con todos los dedos esto es para que las uñas peguen lo más lo más cerquitas a nuestra cutícula y esto se vea un efecto más natural ya cuando traemos estas uñas puestas les prometo que se ven como si se las hubieran hecho en un salón se ven tan bonitas ahorita ustedes van a ver el final de estas uñas pero si me voy a asegurar que haya empujado la cutícula de todas mis uñas esos pegamentos que me quedaron de acrílico la verdad que hay disculpen chicas iba a limar lo antes pero pues obvio les quería mostrar a ustedes también cómo vamos a limar la uña porque no tiene que estar muy muy limada sino que solamente vamos a quitar el brillito de encima ahora antes de yo limar mi uña natural lo que voy a hacer es cortar mis uñas porque si están un poquito largas entonces voy a cortarlas un poco bueno ya una vez que corte mis uñas ahora sí voy a pasar con mi limitan y lo que vamos a estar haciendo chicas es limar desde la parte de la cutícula vamos a hacer esto a limar suavemente y vamos a empezar a quitar el brillo ok solamente vamos a quitar el brillo de nuestra uña natural que el brillo esté completamente fuera de nuestra uña porque esto va a hacer que la uña tenga más aceleración que el pegamento se quede súper bien entonces no queremos que el brillito después nos ande levantando las uñas así que hay que asegurarnos de quitar todo el brillo cuando ustedes pasen cerca de la cutícula solamente dele unas pasadas de esta manera bien por las orillitas así vean súper bien por eso me gustó esta lima porque tiene la forma bien curviadita así que te va a permitir entrar en cada riconcito de tu uña ok chicas vean aquí ya quedaron mis uñas bien limaditas sin brillo van a quedar así bien opacas entonces aquí ya va a ser momento de que nosotros pongamos nuestras uñas voy a estar abriendo mi pegamento tiene aquí un plastiquito hay que quitárselo bien para que podamos abrir el pegamento ya que le quitamos el plástico de encima le vamos a quitar la tapadera y vamos a cortar la parte de arriba ahí está ya corté solamente la puntita y ahora sí voy a pasar con la primer uña que es de mi dedo gordito entonces vamos a hacer esto poner una pequeña cantidad lo voy a regar con la misma puntita voy a regarlo sobre las orillas no hay que aplicar bastante porque si no se nos va a salir pegamento sobre los lados y no queremos que después se vea blanco entonces ya de aquí vamos a ponernos la uña vamos a hacer un poco de presión vamos a presionar bien por unos cuantos segundos bien que ya pasaba unos cinco segundos presionando ya ahora sí en retiro y así es como va a quedar mi uña que queda súper natural ni parece que fueron uñas prensadas se ve como si hubiera ido a que me las hiciera así que voy a hacer toda mi mano y ahorita este regresamos ok chicas ya que están todas mis uñas pegadas ven cómo se ven me encanta cómo se ven se ven súper bonitas de hecho parece que están recién hechas guau me encantaron obvio esta uña la tengo este dedo lo tengo chueco pero si bien así como se ven se ven súper padres bien pegaditos de la cutícula o sea me encantan se ven muy muy lindas ok ahora sí voy a hacer en la otra mano y ahorita regresamos y ya aquí veamos ya ahora sí las uñas puestas en las dos manos y vean qué bonitas se ven se ven súper súper bonitas no están demasiado gruesas tienen un gruesor normal ni muy delgadas ni muy gruesas vean qué bonito brillan y como les dije son de gel 100% así que pues obvio el brillo va a durar más tiempo y este es uno de los estilos y diseños que tenemos disponibles tenemos más si quieren pasar a verlos les voy a dejar aquí el link directo en la cajita de información o sino también aquí en la pantallita les voy a poner la página web para que vayan a ver los estilos que tenemos ahorita disponibles pronto vamos a traer más diseños diferentes pero esperemos se les haya gustado este vídeo que les haya servido así que si están interesadas también no olviden seguirnos en nuestra cuenta de instagram y también si llegan a comprar su kit de uñas que nos hagan chat para ver cómo se ven sus uñitas en sus manos y pues bueno muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo no se olviden suscribirse y nos vemos para el próximo vídeo bye y